Muchos de ustedes quizá no lo saben, pero yo tuve la oportunidad de asistir a la iglesia cristiana desde que estaba niña, aproximadamente a los 6 años yo fui por primera vez a una iglesia cristiana cuando yo tenía 9 años yo hice la decisión de recibir al Señor Jesucristo como mi Salvador sin embargo la palabra de Dios nos habla de que necesita haber un crecimiento espiritual cuando nosotros nacemos de nuevo, la Biblia se refiere a nosotros como bebés espirituales, ¿cuántos dicen amén? y tenemos que tener una permanencia en el Señor y escudriñar las escrituras para saber cuál es la buena voluntad de nuestro Padre y permanecer en el, amén hermanos bueno pues la palabra de Dios también nos dice que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador somos nuevas criaturas y hemos nacido de nuevo sin embargo hermanos también la Biblia nos habla de que hay una lucha espiritual constante entre el reino del bien y del mal pudiera decirse, ¿verdad? sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás pero el Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Señor Jesucristo, amén yo quiero, yo quiero hacer esta anotación especial dentro del mensaje para todos quienes también ya conocen al Señor Jesucristo porque a veces creemos que el pertenecer a la iglesia cristiana o el venir a los cultos o incluso el leer de vez en cuando la palabra de Dios nos va a garantizar simple y sencillamente el éxito o nos va a garantizar que somos ya de alguna manera intocables sin embargo la palabra de Dios nos advierte nos advierte de que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar y cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo Satanás está especialmente interesado de arrebatarle la bendición que el Señor tiene para usted ¿cuántos lo saben? amén bueno mis hermanos, así es como a los 12 años a los 12 años yo me voy a la Ciudad de México a estudiar supuestamente con una beca que me habían dado música, desde niña yo había tenido el anhelo y la inclinación por la música y me voy a la Ciudad de México a estudiar en una escuela supuestamente con los mejores maestros invitada por un artista muy popular en esos momentos un artista a quien yo idolatraba a quien yo a pesar de haber recibido al Señor Jesús como mi Salvador no tenía el crecimiento suficiente ni el discernimiento en la palabra del Señor como para saber lo que aquí dice acerca de los ídolos yo quiero advertirle a usted esta noche lo tremendo que es ignorar las escrituras el Señor en su misericordia nos dejó este libro para que nosotros sepamos ¿verdad? utilizar las armas de las que Él nos provee para que nosotros sepamos a qué venimos esta vida porque hay un propósito y es un propósito eterno en esta vida y nosotros muchas veces ocupamos mucho tiempo en otras cosas y no ocupamos nuestro tiempo en saber cuál es el plan que Dios nuestro Señor tiene para nosotros a los 12 años hermanos yo viviendo este engaño del mundo esta ilusión, esta vana ilusión contrario a eso yo comienzo a sufrir de abuso sexual por primera vez cuando tenía solamente 12 años así es el pecado el pecado nunca le va a decir a usted las consecuencias que le va a traer el pecado nunca le va a decir que la relación sexual fuera del matrimonio puede traerle a usted consecuencias gravísimas incluso espiritualmente el pecado jamás lo va a hacer así el pecado jamás cuando entró por Adán y Eva se presentó como tal verdad sino fue por medio del engaño y la única forma en que no podemos ser engañados es conociendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo es conociendo a quien tenemos verdad a nuestro Dios y a nuestro Salvador porque Dios no puede ser burlado hermanos amén así es de que bueno yo comienzo a vivir este abuso sexual y maltrato psicológico a los 12 años hermanos y bien tremendo muchos de ustedes han oído ya algunas cosas por los medios de comunicación no fui la única persona a la que me tocó vivir eso a donde yo llegué tenían más niñas ya reclutadas de años anteriores niñas que curiosamente ya parecían no tener una voluntad ahí había como era como una especie de secta para que usted mejor me entienda eran niñas que no podían ir al baño cuando tenían ganas de ir al baño niñas que estaban en un estado de salud deplorable porque no se les daba el alimento suficiente muchas veces hermanos a nosotros se nos sometía a trabajos forzados que incluso llegaron a lastimar físicamente a mí, a varias de mis compañeras y dentro de todo esto también la Biblia nos habla de que hay gente que tiene la mente cauterizada por Satanás verdad la gente cuando no está en el Señor Jesucristo Satanás los usa son como muñecos de ventrílocos la palabra de Dios nos habla de que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados y contra potestades así es mis hermanos entonces bueno a la par de esto yo quiero comentarle que en una ocasión una de las niñas que estaba ahí que era procedente de Chile de la República de Chile ella intentó escaparse en una ocasión y logró escaparse de una de las casas en las que a nosotros nos tenían en la Ciudad de México y esta niña salió corriendo y vio una patrulla y fue a pedir auxilio a esta patrulla de la policía y ella les pidió que por favor la llevaran a la embajada a la embajada chilena era en México Distrito Federal que la llevaran a la embajada y les contó rápidamente lo que ella estaba pasando ella iba en un estado tremendo ella estaba golpeada e increíblemente y muy tristemente como sucede y ha sucedido muchas veces en México la patrulla en lugar de ayudar a esta niña la regresó nuevamente a la casa a manos de estas personas y la niña posteriormente fue golpeada peor de lo que ella estaba fue aislada por muchos días fue dejada sin comer por muchos días después hermanos la hermana de esta niña también chilena ella se aventó en una de las casas al mar había una de las casas por Iztapas y Guatanejo y ella se aventó en su desesperación de estar viviendo este abuso psicológico y este abuso sexual y este abuso físico en su desesperación se lanzó al mar pero no logró quitarse la vida no logró quitarse la vida ella la sacaron y posteriormente también fue fue golpeada fue encerrada por 30 días con unas rejas desnuda totalmente golpeada totalmente cosas tremendas hermanos Satanás muchas veces nos engaña y a mí me da gusto ver que aquí hay muchos jóvenes porque sobre todo muchas veces en la juventud uno tiene anhelos uno ve las cosas por televisión y uno piensa que lo que ve en la televisión es tal cual como es uno piensa que la fama es lo mejor que puede haber uno piensa que quizá con la fama uno va a ser feliz pero déjame te digo una cosa joven eso es una mentira del mundo hay mucha gente que tiene fama y que tiene dinero y que tiene una vida despedazada y que tiene una vida en esclavitud de las drogas del alcohol de una vida desordenada sexualmente porque tratan de llenar un vacío que hay en sus corazones con algo que nunca va a tener la forma de ese vacío porque nosotros fuimos creados con un espacio para ser ocupado por Jesucristo y nada lo puede sustituir amén amén gloria a Dios hermanos este yo creo que debe de haber de verdad un despertar en nosotros como padres de familia me incluyo yo ya también como mamá en nosotros como padres de familia de nosotros como hijos debemos de abrir los ojos a que vivimos en un mundo espiritual no nada más en un mundo físico usted quizá no va a poder estar las 24 horas del día cuidando a sus hijos pero hay alguien quien le promete el guardarlos en el hueco de su mano que si puede hacerlo pero eso requiere la fidelidad de usted mi hermano este tipo de sectas hermanos no solamente se dan en el medio artístico ustedes recordarán muy cerquita aquí en Texas hace algunos años que hubo hace aproximadamente 10 o 12 años un suicidio tremendo masivo y muchas veces no sabemos ni las amistades ni los íconos que siguen nuestros hijos creo que debemos de tener especial cuidado y pedirle al señor dirección dirección de que es lo que ven nuestros hijos en la televisión de quienes son las amistades que tienen de cuales son los ideales de nuestros hijos porque vivimos en un mundo tan apurado que a veces dejamos que la televisión eduque a nuestros hijos y entonces nuestros hijos comienzan a seguir a un artista y quieren imitar lo que ese artista hace o incluso comienzan a seguir a un personaje de televisión y comienzan a querer hacer lo que ese personaje de televisión hace hay que tener cuidado porque la Biblia nos habla severamente de eso que es la idolatría créalo en mi vida en mi vida fue mucho el costo de las consecuencias de mi pecado de tener idolatría y el señor en su misericordia permite que personas como yo pasemos por eso y el nos rescata y nos pone en un lugar donde haya gente como usted que lo escuche para que no tenga que pasarle a usted también porque el le ama el no desea que suframos pero tenemos un libre albedrío y a veces nos vamos por un camino que no es el del señor y el en su misericordia aun así aun cuando somos infieles con el el nos rescata y eso es lo que el hizo en mi vida yo quiero decirle una cosa más yo no escuché de Cristo por primera vez después de lo que me pasó ni de alguna manera recibí a Cristo después de lo que me pasó lo que si quiero decirle es que por haberlo recibido antes aun en mi infidelidad el me rescato el me rescato en victoria hermanos sin embargo sin embargo las consecuencias del pecado me alcanzaron porque las consecuencias del pecado nos alcanzan y el señor nos rescata no antes ni después yo le doy gracias a Dios porque aun cuando yo físicamente fui expuesta mucho espiritualmente sufrí mucho psicológicamente sufrí mucho el me guardo el tuvo cuidado de mi y el me y el me permitió me dio una libertad que quizá yo no merecía que de hecho no merecía pero en su misericordia el me dio esa libertad después de que yo pudiera comprender muchas cosas que me puso el día de hoy a compartirle aquí a los 14 años hermanos yo quedé embarazada por violación durante mi embarazo yo fui golpeada a nosotros nos golpeaban con cables de electricidad en el cuerpo sin ropa no solamente yo yo tengo todavía algunas cicatrices físicas de esos maltratos algunas otras muchachitas también se nos golpeaba con cintos y era una cosa tremenda muchas veces yo llegué a pensar cuando yo le pedí a Dios con todo mi corazón que me sacara de ahí y que yo le preguntaba por qué porque yo todavía no entendía por qué me estaba pasando eso yo muchas veces llegué a sentir que Dios no me escuchaba yo a veces le pedí a Dios con toda mi alma y con todo mi corazón que no llegaran a golpearme por favor que no llegaran a abusarme y le pedía con todo mi corazón y de cualquier forma llegaban y me golpeaban y me abusaban dentro de esta organización tristemente pues había también autoridades y personas políticas involucradas que quizá lo hacían más difícil para uno ¿verdad? en cuestión de amenazas en cuestión del apoyo como le decía esto de la policía yo le voy a ser sincera yo muchas veces pensé que nunca iba a salir de ahí lo único que yo podía hacer era pedirle a Dios y le doy gracias de que había aprendido a hacerlo desde niña la Biblia dice que la oración mueve la mano de Dios pero Dios no llega antes ni después aunque parecía que yo yo oraba y le pedía al Señor y aunque parecía que Él no me escuchaba Él ya estaba obrando y yo lo puedo ver el día de hoy Él ya sabía lo que iba a pasar Él ya había visto el final de todo gloria a Dios hermanos muchas veces estamos en medio de la prueba y nos desesperamos porque creemos y queremos enseñarle al Señor ¿verdad? Dios que no ves que ya no puedo que ya no aguanto que ya no tengo fuerzas ¿cuántas veces lo hemos hecho? si somos sinceros yo lo he hecho muchas veces hermanos creemos que nosotros sabemos más que Dios pero Dios tiene todo bajo control hermano y Dios dice la palabra de Dios dice que la prueba produce paciencia y la paciencia fe y si usted no está en medio de la prueba jamás va a tener oportunidad de desarrollar fe porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve amén 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 cuando cuando estas personas hermanos se dieron cuenta de que yo estaba embarazada a mi me mandaron a la ciudad de Houston Texas para abortar al bebé y aunque este bebé había sido concebido de esa manera yo tenía temor en mi corazón verdad porque yo había escuchado de niña la palabra del Señor y la palabra de Dios nunca regresa vacía jamás regresa vacía y yo había escuchado verdad que no podíamos quitar la vida a nada ni a nadie que solamente Dios podía quitar la vida cuando yo llegué a la ciudad de Houston fuimos con un doctor el primer doctor me llevaron con un doctor y el primer doctor dijo que no se podía hacer el aborto porque yo ya tenía demasiados meses de embarazo aunque no se me había notado por la por la mala alimentación que yo tenía yo estaba anémica y ellos no se habían dado cuenta yo tampoco me había dado cuenta porque desde que yo llegué ahí era muy raro que yo pudiera tener un periodo menstrual por la anemia hermanos cuando uno no come suficiente uno deja de tener el ciclo normal en la mujer así es de que al siguiente día me llevan con otro doctor y le piden que se tiene que hacer el aborto que por favor y este doctor dice que me va a hacer el aborto pero que tienen que firmar unos papeles de responsabilidad por si me pasaba algo esto fue en el año 97 y entonces empezaron a ver en la pantallita al bebé porque querían saber cuál era el sexo del bebé y entonces el doctor ya mostró todas las partecitas del bebé y yo estaba ahí sentada con 14 años destrozada con ganas de morirme desde hacía mucho tiempo o sea mi anhelo era morirme para mí hubiera sido un favor que me quitaran la vida que en algún momento antes para mí hubiera sido un favor que alguien me quitara la vida y estaba ahí sentada viendo a ese bebé veía el corazón del bebé y sentía un miedo tremendo me empezaron a explicar cómo se hacía el aborto y me empezó a dar pánico empecé a acordarme de los sueños ilusiones que yo tenía la ilusión con la que yo me fui a estudiar supuestamente una carrera a aprender más a realizar estudios de música y todo y lo que era la realidad que yo estaba viviendo en esos momentos sin tener a alguien con quien llorar sin poder llorar sin poder desahogarme y desde muy dentro de mi corazón yo le clamaba al Señor y le pedía que Él me librara de ahí y que no permitiera ese aborto porque yo no quería ser una asesina una asesina involuntaria así es de que cuando revisan dicen que el bebé es una niña y preguntan si están seguros si se veían bien verdad las partecitas del bebé y todo si es una niña y dejaron la cita hecha para el siguiente día yo tenía que ir al siguiente día y se me iba a practicar el aborto cuando saben que es niña este hombre se desiste de hacer el aborto porque como tenía que firmar unos papeles le daba miedo que el doctor había dicho que había muchos riesgos de que me pudiera pasar algo a mí y Él tuvo temor pero ese temor no llegó solo ese temor lo puso el Señor en su corazón porque Él dice que a sus hijos nadie se los arrebatará de su mano nadie hermanos nadie los arrebatará de su mano así es de que finalmente Él desistió de hacer el aborto también en parte porque era niña porque este hombre planeaba el incesto con sus propias hijas que es el tener relaciones con sus propias hijas cuando alcanzaran una edad una edad madura pero si era hombre era aborto definitivamente y sabe que hermanos yo le doy gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de mí Él guarda sus hijos y prueba de esto hermanos es que de todas las niñas que estuvieron ahí que alguna vez quedaron embarazadas yo soy la única a la que jamás el Señor permitió que le hicieran un aborto dele gloria a Dios por su fidelidad por favor ¿cuántos de ustedes recuerdan cómo el Señor ocultó a Moisés cuando nació Moisés ustedes recordarán verdad que había orden de asesinar verdad a los bebés y cómo el Señor permitió que Moisés fuese ocultado en una canasta y el Señor guardó su vida porque Él tenía un propósito grande que hacer con Moisés verdad pues así lo hizo con mi hijo porque mi hijo no era una niña era un niño pero el Señor lo guardó y lo ocultó porque Él tenía un propósito grande porque Él guarda a sus hijos el primero el primero que recibió al Señor en mi familia fue mi papá y posteriormente vino mi mamá a los pies del Señor también y ellos ellos tenían algo en su corazón que les decía que no estaba bien aunque les mandaban fotos mías de que yo estaba bien aunque muchas veces a mí se me ponía al teléfono para decirles que estaba bien ojo nunca sola siempre había una persona que me estaba escuchando yo no tenía libertad de hablar con mis papás ni cuando yo quisiera ni decirles lo que yo quisiera ni decirles lo que estaba pasando a nosotros se nos dijo que si alguna de nosotros se llegaba a ir para cuando llegara a su casa su familia ya no iba a existir y esto esto nos lo dijeron porque este hombre su hermano tenía un puesto muy importante en la política en México su hermano era senador de la República Mexicana su hermano después fue diputado de la República Mexicana y es muy triste como a veces el poder enferma a las personas es muy triste como la gente sin Dios y sin temor a Dios utiliza el poder para destruir hermanos pero sabe que Cristo vino a morir por nosotros para que tuviéramos una vida en abundancia y una vida en victoria ¿sabe qué hermano? cuando yo estaba ahí muchas veces pasó por mi cabeza el quitarme la vida muchas veces yo estuve a punto de hacer algo para quitarme la vida varias niñas de ahí lo intentaron hubo quien se cortó hubo quien se intoxicó con pastillas y lo único que me detenía a mí de hacerlo era saber que si yo me quitaba la vida no iba a tener tiempo de arrepentirme para pedirle perdón a Dios y decía yo si me quito la vida pues me va a ir peor porque me voy estoy en un infierno aquí y me voy a ir al infierno y en esos momentos parece la salida más fácil quizá aquí haya gente que ha pasado por eso por depresiones tan fuerte por un dolor tan fuerte que circula por su cabeza que la única salida es la muerte pero ese pensamiento no proviene de Dios ese pensamiento proviene de Satanás y lo único que me guardó a mí fue ese temor a Dios que había adquirido con lo que había escuchado con lo poco mucho que yo había escuchado de la palabra del Señor yo creo que yo creo que mi papá jamás se imaginó que el haberme llevado de chiquita a la iglesia algún día iba a ser la diferencia entre mi vida y mi muerte yo creo que él nunca se imaginó cuando alguien llegó a tocar el tema del suicidio estando yo niña que eso me iba a servir a mí más adelante y en mi desesperación ¿sabe qué hacía yo? le pedía a Dios con todo mi corazón que me quitara la vida que él me matara le decía Señor si tú me diste la vida y yo te he pedido que tú me saques de aquí no puedes hacerlo no quieres hacerlo yo te pido que me lleves ya le decía mátame Señor por favor antes de que venga alguien mátame por favor quítame la vida y ¿sabe qué? el Señor dice que cuando nosotros pedimos algo conforme a su voluntad él nos lo da ¿verdad? ¿cuántos lo saben? amén ¿verdad? cuando pedimos algo conforme a su voluntad él nos lo da pero su propósito y su voluntad no era que yo pereciera él tenía un propósito más allá él sabía él sabía que él me iba a dar la fuerza suficiente para levantarme de todo eso él sabía que él tenía un propósito de restauración para mi vida y que así era posible él sabía el momento en el que me iba a dar la libertad física y la libertad espiritual y él sabía que por medio de eso iban a vivir muchos que quizás están muertos en vida por medio de ese testimonio vivo que él pone en nuestra vida amén hermanos denle gloria a Dios por favor fíjese hermano que tremendo más allá más allá de lo que a veces se maneja en los medios de comunicación seculares quienes no están gobernados tristemente por nuestro Señor Jesucristo hay grandes grandes cosas que el Señor hace en la vida de las personas el Señor me dio mi libertad física en el año 99 en diciembre del 99 y sabe que el Señor hizo lo que parecía imposible de hacerse que es que personas que tenían un poder económico muy fuerte personas que tenían un poder público muy fuerte personas que tenían un poder político muy fuerte en México fuesen exhibidas porque él dice que él ha de sacar a la luz todo lo que está oculto dice porque nada hay oculto que no haya de ser sacado a la luz amén porque nada hay oculto que no haya de salir a la luz y ser manifiesto fíjese que tremendo porque él hizo él utilizó a mi familia aún en su infidelidad cuando ellos clamaron al Señor en su necesidad en medio de esa necesidad tan grande cuando ellos clamaron al Señor por respuesta el Señor con un corazón abierto les respondió sin reprocharles jamás nunca nada sino simple y sencillamente viendo el arrepentimiento y la necesidad el Señor tuvo misericordia de nosotros y de mi familia y como el Señor a través de una familia normal de clase media de Chihuahua tranquila logró hermanos deshacer algo que llevaba muchos años operando porque yo no fui la primera niña que sufrió eso ni fui la última tampoco pero como el Señor verdad el Señor respalda a sus hijos hermanos como hizo la diferencia el que yo hubiera podido a los nueve años quizá inmadura pero el Señor conoce los corazones el que yo hubiera podido decirle Señor ven a mi corazón hizo la diferencia Señor hizo la diferencia porque el Señor dice que cuando alguien toca un hijo suyo se enciende la ira de Dios amén así es de que si usted es hijo del Señor gócese hermano gócese dele gracias a Dios porque Él ve por usted usted quizá pueda caerse y levantarse otra vez y caerse pero el Señor en su misericordia no lo va a dejar ahí dice que sus hijos jamás seremos avergonzados grábeselo bien si usted es hijo de un rey jamás 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 va a ser avergonzado amén hermanos yo llegué yo regresé llena de dolor en mi corazón yo regresé con mucho odio con mucho resentimiento llegué despedazada esa es la palabra yo creo que quien llegó a verme o quien llegó a escucharme nunca creyó que yo pudiera algún día volver a ser feliz nunca creyó que yo algún día pudiera ser libre y pudiera adorar a Dios como lo estoy haciendo el día de hoy pero sabe que hermano yo llegué y el Señor ya tenía un plan conmigo el Señor comenzó a restaurar poco a poco cada una de las áreas de mi vida el Señor quitó con su palabra todo lo que las ataduras espirituales que yo traía las ataduras de temor porque yo tenía un temor inmenso hermano yo a nadie podía contarle lo que me había pasado a nadie yo estando destrozada estando necesitada de un abrazo que en años no tuve que en años de los 12 a los 17 años que me fui siendo una niña y comencé a vivir cosas que gente de 80 años jamás ha vivido en toda su vida y llegando necesitada de un abrazo yo llegué a ser todavía atacada confrontada por jueces por medios de comunicación por abogados y cada quien buscando lo suyo sin pensar siquiera algún momento en que era en todo lo que había dentro de mí sin ocuparse en algún momento en si para mí era fácil o no decir públicamente que había sido violada en si para mí era fácil o no decirle a toda la gente si yo viví esto y aquí están las cicatrices aquí está aquí está pero sabe que el Señor si conocía esa necesidad el Señor si conocía esa necesidad y el Señor conocía esa atadura que a mí me impedía decirle a la gente lo que estaba pasando que a mí me impedía hablar y el Señor por medio de su palabra un día que yo me metí a mi cuarto y empecé a llorar y aclamarle gracias hermana y aclamarle con todo mi corazón porque yo ya no podía más yo le dije en ese día al Señor que que Él sabía todo lo que yo había vivido que yo no tenía que platicarle yo no le iba a decir fíjate Dios que me hicieron o sea Él sabía todo como estaba Él sabía mis palabras mi corazón todo, todo, todo lo que yo había vivido y yo comencé a decirle al Señor que que podía hacer que yo ya no podía más seguir haciendo como que nada había pasado y seguir con ese dolor y esa necesidad de ser sanada y el Señor me habló a través de su palabra cuando yo terminé de orar yo abrí la Biblia y el primer uno de los primeros versículos que el Señor me mostró fue que la mentira era de Satanás y cuando yo leí eso se me se me enchinó la piel porque yo no quería estar con Satanás verdad sin embargo estaba mintiendo yo no quería estar con Satanás y entonces yo sentí que el Señor me estaba hablando y cuando le di la vuelta yo vi el versículo ningún arma forjada contra ti prosperará amén y le di vuelta porque a veces somos incrédulos hermanos y le da uno vuelta para un lado y le da vuelta para el otro y donde puse yo mi vista había un versículo que hablaba a mí el otro versículo era conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y por último hermanos el último así para yo estaba impactada y estaba llorando créalo de como el Señor me estaba hablando a mí en su misericordia después de tanto tiempo de como el Señor en su misericordia me estaba contestando y respondiendo y el Señor me mostró Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ese día Él rompió esa cadena de temor hermanos ese día Él me dio esa seguridad de que Él me iba a cuidar de que nada iba a prevalecer en contra mía hermanos y ese día Él me dio la libertad que nos da la verdad amén y a partir de ahí yo pude comenzar un proceso de sanidad que no es fácil que no fue de un día para otro que sobre todo cuando hay situaciones de índole sexual hermanos es muy difícil sanar yo no sé quizá dentro de ustedes o alguno de ustedes conozca gente que ha sido abusada sexualmente en su vida ¿sabe qué? si conoce a alguien así o si usted es alguien así dele mucho amor a esa persona porque la Biblia nos habla del acto sexual como algo tan importante que involucra cosas espirituales que es el único acto que es capaz de crear vida en sí habla de que hace una sola carne hay una transmisión espiritual también por eso cuando ese acto es transgredido cuando ese acto es ultrajado causa tanto daño en las personas muchas veces irreversible de por vida hermanos sin la ayuda claro de nuestro Señor Jesucristo pero el Señor sabía y el Señor empezó a tratar conmigo y el Señor empezó a proveerme de personas que me empezaron a disipular que yo el Señor me dio una congregación hermosa que lejos de verme con morbo como quizá mucha gente me vio y como quizá mucha gente seguirá viéndome ellos me acogieron con amor ellos el Señor puso en sus corazones cuál era la necesidad que yo tenía y comenzaron a ministrarme en la palabra del Señor y el Señor por medio de su palabra fue poniendo todas las cosas en su lugar fue haciéndome saber que no era cierto que yo no valía nada como yo creí todos esos años porque yo creí que yo no valía nada yo creí que yo era lo peor que había en el mundo que yo ya no merecía vivir pero esos pensamientos no provenían de mi Señor el Señor me enseñó que Él me amó tanto que mandó a Jesucristo a morir por mí que Él me amó tanto que mandó a Jesucristo a pagar por mis pecados por mi idolatría por mi infidelidad con el Señor por esos años de ausencia de que yo no me congregué Él mandó a Jesucristo a cubrir todo eso y lo más importante de esa sanidad mis hermanos que fue tomando su tiempo que fue tomando años lo más importante y lo más difícil aún dentro del pueblo cristiano es el perdón es el perdón y quiero hablarle bastante acerca de esto ¿sabe por qué? porque cuando alguien nos hiere o nos hace daño nosotros aplicamos la Biblia pero al revés queremos el ojo por ojo y el diente por diente y el Señor Jesucristo no vino a eso ¿verdad? el Señor Jesucristo dice que ores por los que te maldicen por tus enemigos que los bendigas el Señor Jesús te pide que venzas con el bien el mal y oh sí que hermoso suena pero que difícil es que difícil es pero sabe cuando es difícil y no digo difícil imposible cuando usted lo quiere hacer en sus fuerzas si usted lo está intentando mi hermano déjeme decirle que va a fracasar porque usted no puede hacerlo usted únicamente puede permitir que Jesucristo lo haga en su vida y entonces va a tener la victoria hermanos aunque aunque fue mucho tiempo y aunque fueron muchas cosas el Señor me hizo libre por medio del perdón y como le digo no me vanaglorio el Señor lo hizo en mi vida yo sola intenté varios años hacerlo y no podía les soy sincera no podía había demasiado dolor en mi corazón pero Dios la palabra de Dios dice que Él nos restituye y nos multiplica lo que Satanás nos roba entonces Él sana esa es la restauración del Espíritu Santo en nuestras vidas y cuando nosotros somos restaurados podemos perdonar y cuando nosotros llegamos a conocer el profundo amor que Dios tiene hacia nosotros y que Jesucristo tuvo podemos y que la misericordia que Él tuvo de nosotros podemos tener misericordia de los demás y eso es lo que le va a llevar a un perdón genuino y yo quiero hablarles hermanos y especialmente a quienes ya conocen a Cristo porque muchas veces dentro de las congregaciones y de las familias vivimos con un odio por años por un chisme que dijeron de nosotros porque me hizo mala cara que aquel año y todo y siguen años y años y años guardando rencor entre las familias entre las congregaciones a veces entre los líderes así es hermanos y no nos damos cuenta y no nos damos cuenta de que eso estorba la bendición que Dios tiene para nosotros Dios no es injusto hermano si Él le pide a usted que perdone a alguien que le hizo daño usted no diga ay Señor si como si fuera tan fácil que no viste lo que me hizo así va es lo que le digo uno trata de enseñarle a Dios muchas veces no verdad lo mejor no más yo lo pensé así alguna vez yo sé que aquí ninguno ninguno tiene cara de haberlo pensado verdad pues reconozcalo hermano reconozcalo porque yo sé que la mayoría lo hemos pensado pero como voy a perdonar como voy a perdonar eso cuando venga ese pensamiento a su mente usted nada más acuérdese que hubo alguien que vino en la carne alguien santo hermoso perfecto que fue golpeado por lo mucho o poquito que usted haya pecado porque aparte así somos los seres humanos y aun cuando estamos en Cristo es que yo no hago lo que aquel verdad el Señor no tiene tamaños en sus pecados Él dice el pecado es pecado y dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios amén hermanos cuando usted quiera perdonar y Satanás le engaña y le diga no pero mira y tu orgullo y lo que te hizo y todo usted sabe que repréndalo repréndalo y sométalo porque como decía nuestro hermano anteriormente Satanás está bajo nuestros pies que él no se apodere de su pensamiento ni de su corazón usted sométase a la palabra de Dios porque si usted se somete a la palabra de Dios usted va a ser bendecido y Dios le pide que perdone déjeme decirle por qué no porque sea injusto con usted porque cuando usted no perdona usted no le está haciendo daño a la persona que le hizo daño usted le está ayudando a hacerse más daño porque el que le hizo daño le hace daño y se va y a él no le importa si usted vive 20 años odiándolo a él no le importa pero quien vive con una raíz de amargura con un cáncer por dentro es usted mi hermano así es de que si el Señor le pide que perdone es porque el Señor le ama a usted le quiere hacer libre a usted le quiere limpiar y le quiere usar a usted una cosa más mis hermanos estamos todos aquí estamos en un país que ofrece quizá muchas oportunidades al pueblo latino sin embargo no todo es color de rosa y en este país hay leyes muy tristes que no que no son bíblicas que no van conforme a la voluntad de nuestro Señor verdad una de ellas y para ser más específicos son las leyes sobre el aborto verdad en este país si una muchachita queda embarazada se la llevan de la escuela sin avisarle a sus papás le hacen un aborto y la regresan quitan una vida que Dios dio y la regresan sabe que yo he visto con mucha tristeza programas de televisión de esos llamados de esos llamados talk shows que yo sé que aquí nadie ve verdad porque nadie ve la televisión no este diga ouch hermano ouch ouch sí sí no importa hermano no importa el Señor le ama de todas maneras déjenme le digo he visto en estos programas de televisión a veces niñas verdad que están discutiendo que están embarazadas y que quieren abortar muchas de ellas por abuso sexual muchas de ellas no yo puedo decirle en el caso de las niñas de abuso sexual que yo sé lo que se siente que yo sé que ellas quizás se sienten muertas en vida lógico pero por si usted conoce alguna porque uno nunca sabe los propósitos del Señor por algo él le trajo aquí a escuchar esto esta noche no lo trajo Diokis dígales esto de mi parte por favor estas niñas cuando alguien les dice que no aborten que mejor que tengan a su niño que hay programas de apoyo que las pueden ayudar que se puede salir adelante ellas voltean y dicen pero es que tú no sabes lo que me estás diciendo es lo que sucede a veces con los adictos cuando alguien que no ha pasado por adicción quiere llegar a decirles es que deja ya la droga la puedes dejar muy fácil el alcohol lo puedes dejar muy fácil y ellos dicen es que tú no sabes lo que se siente pero usted dígales que usted conoció el día de hoy a alguien que sí sabe lo que se siente a alguien que tiene 22 años de vida ahorita y en estos 22 años yo no conozco ni a ningún violador ni a ningún ser humano que sea capaz de dar vida aún con el acto sexual no conozco no conozco ni a ningún